Una readecuación que ellos reclaman desde el año 2014, precisamente desde el mes de julio del año 2014. La polinómica con la cual se trabaja para hacer esta readecuación está en el contrato. Nosotros no lo desconocemos, sabemos que esto es un reclamo justo. Ahora lo que cuestionamos es que esto se haya demorado tanto tiempo en llevar adelante el reclamo. Si esta readecuación estaba en el contrato, se tenía que realizar en forma periódica porque se demoró durante 18 meses hasta la asunción de la gestión del intendente voto, este pedido de readecuación de los costos del trabajo que realiza la empresa. A partir de nuestra asunción como gobierno municipal, se plantea esto. Ustedes saben que hubo algunas dificultades con el servicio porque había trazos en el pago por parte de la empresa a los trabajadores, del sueldo del aguinaldo en algún momento, de algunas cargas sociales o descuentos que se le realizan a través de la mutual de camioneros a los trabajadores. Esto hace que sea una discusión en tres partes, en realidad hay una discusión que es entre la empresa y el municipio que nosotros nunca la hemos frenado, de hecho estamos avanzando en propuestas de un lado y del otro. Lo que pasa es que recurrentemente la empresa, porque los trabajadores se ven afectados en estos pagos o salarios o aguinaldos o descuentos que no se le restituyen al gremio, paran el servicio un día, dos días. Esto perjudica a los vecinos, perjudica a la municipalidad, hace que a veces las negociaciones se endurezcan. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, tenemos propuestas, las venimos conversando con la empresa, nunca se ha cortado el diálogo, entonces ellos han hecho una presentación, que dicen que no es un juicio, bueno, está bien, pero han hecho una presentación ante la justicia en un momento en que nosotros estamos en plena negociación. En el día de hoy estas negociaciones con la empresa sigan para ponernos de acuerdo en cómo se resuelve esta situación. Nosotros lo que insistimos es, bueno, hay un contrato que la verdad, fija condiciones que nosotros no lo hubiésemos firmado, sinceramente, cuestionamos duramente, sí, la firma de este contrato por parte de la gestión anterior y no hacerse cargo durante 18 meses de este problema y dejarlo como una de las tantas deudas que nosotros venimos denunciando, porque el Intendente Voto ya durante la transición anunció que dejaban una enorme cantidad de deudas a la municipalidad, esta es una de las tantas, cuando ha habido alguna cuestión dudosa, como es el caso del pionero Fueguinos, nosotros lo hemos denunciado, se ha hecho una presentación ante la justicia que está investigando en estos momentos y auditando la obra y la documentación de la obra. No es este el mismo caso, esto nosotros lo reconocemos, hay una deuda que es legítima, lo que pasa es que es una deuda que es muy difícil de pagar en estos momentos con la situación económica del país, de la provincia y de la municipalidad.